Amigos y empezamos este vídeo tomando este volkswagen que es autodemo de la marca diamond audio están con sus rines en 17 pulgadas chequense el trabajo que realizaron en las tapas de las puertas también el trabajo de las bases para los postes cabe mencionar que ese set de tres vías de la marca diamond audio tiene un precio aproximado de 25 mil pesos y vean el diseño de la caja adquisición en la ratonera para la instalación de los amplificadores y en los postes traseros también hicieron unas cajas acústicas para la instalación de otros set de tres vías ya les digo de 25 mil pesos esos set de la marca diamond audio vean también excelente trabajo de tapicería el que hicieron en este volkswagen amigos estamos en la expo audio car aquí en la ciudad de guadalajara aquí están los subwoofers en una caja acústica y de este lado está ese es el set hecho en italia y y y y y y y Gracias.